Hace 110 años comenzó en un pequeño taller de Zaragoza un sueño que se ha ido haciendo cada vez más y más grande. El sueño de Flex. Nuestro sueño. Cuando empezamos, jamás imaginamos que un día llegaríamos a ser el líder en el sector del descanso en España. Contamos con más de 350 modelos. Para que seas como seas, en Flex siempre encuentres la cama perfecta para ti. Contigo nos hemos sentido Flex y hemos pasado juntos momentos inolvidables. Hemos ganado un mundial, vivido la expo y hasta vimos al hombre pisando la luna. Unidos hemos descubierto las cosas que te hacen soñar y hemos superado obstáculos que parecían imposibles. Y aunque han pasado 110 años, nuestro propósito no ha cambiado. Proporcionarte el mejor descanso. Por eso trabajamos cada día en nuestras instalaciones, innovando con todo tipo de materiales, texturas y tejidos. Porque solo con productos sostenibles y duraderos podemos mantener vuestra confianza. Nuestras camas no son el resultado de una moda, sino que tienen detrás años y años de investigación. Haciendo que Flex sea la marca de descanso preferida por los españoles. Y juntos hemos llegado hasta aquí. Hoy, decir Flex significa decir buen descanso. Con la colección Flex 110 Aniversario, queremos celebrar todos estos años contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Flex. La noche es nuestra.